hola chicas como están bienvenidas otra vez aquí a otro vídeo de que creen como pueden ver de despensa en bodega horrera y pues bueno ya saben que los precios se los pongo en la pantalla así es que pues bienvenida aquí al canal y comenzamos con los productos estamos con el vídeo ahora sí chicas ya saben que a todos nos gustan estos vídeos porque nos gustan no sé a mí también me gusta verlos y estar viendo que compraron que recomiendan pero bueno chicas hoy es domingo y pues si había mucha gente en la bodega horrera la verdad es que si desespera un poco porque no puedes andar por los pasillos hoy no así es que pues mejor vayan otro día si van por su despensa y bueno vamos a comenzar con lo comestible me traje esta bolsa de arroz ya saben que estos productos chicas son porque ya no tenía entonces este algunas cosas son porque se terminaron otras porque pues para completar no ya se los he dicho en todos los vídeos ok últimamente me traído esta bolsa de arroz super extra de la marca de la bodega horrera es de 900 gramos sale muy bueno la verdad es que me ha gustado mucho y este antes costaba 15 pesos por ahí les voy poniendo los precios a ver cuánto cuesta ya no me fijé pero este es de 900 gramos se los recomiendo y otra cosa que les he recomendado es el frijol de la marca de la bodega horrera apenas voy a probar este de flor de mayo porque me he llevado el frijol negro y me he llevado otro no me acuerdo de qué espero la verdad es que sale bueno así es que bueno no debe faltar el frijol y el arroz me traje esta bolsa de avena de red value que es de un kilo y pues ya saben que la avena ya sea que con yogur con fruta con licuado para hacer unos hot cakes nunca debe faltar la avena y aparte porque se me antoja un postre que bien tick tock entonces este eso lo quiero hacer así es que bueno la avena de esa marca me gusta mucho no sé por qué casi no había sopas de la marca la moderna chicas y nada más me traje esta de letra esta de codo del número 2 andaba buscando la de fideo del número 2 pero no había y la del número 0 no me gusta no sé por qué pero siento que se hace mucho batidillo entonces si llegó a comprar fideo tiene que ser del número 2 y pues me traje esta de codito y esta de este de letra y me traje este espagueti que recomendó mi amiga caro en su vídeo de despensa si por algo no sigues a mi amiga caro te dejo aquí este como la encuentras en su canal también tiene vídeos de despensa y dice que le gustó mucho este espagueti de la marca de la bodega horrera es la primera vez que lo compro vamos a ver qué tal sale y muchachas últimamente no compró fruta ni verdura en el súper pero ahorita como están cerrado todas las recauderías aunque me queden lejos pero en domingo pues no hay casi nada abierto entonces para la comida pues si necesitaba unos limones que mi esposo se sorprendió a cómo estaba el kilo amor a 102 el kilo de limón entonces pues nada más se trajo nos trajimos 6 limones traje este jitomate porque lo voy a ocupar para hacer mi este mi tinga se nos antojó una unas tostadas de tinga de pollo hoy domingo y vamos a hacer unas bueno voy a hacer unas tostadas de pata algo les casi no le gusta chicas así es que compré esta de 21 pesos vean estas charolitas así es que hay no yo a mí me encantan las tostadas de pata de verdad y ayer que fui al pozo cali con mi mamá pues esta cara una sola tostada te costaba 70 pesos chicas porque yo iba a pedir una tostada de pata 70 por eso fue que pedí el pozo en todo caso sale más barato y como tenía el antojo pues vean aquí está y que más me traje mi aceite de la marca de la bodega horrera este es puro de soya y es de 900 mililitros pues me ha salido bueno me traje una de ésta ya se me olvidaba para la pata este vinagre blanco de la marca de gretvalo se me hizo súper barato y de un litro la verdad es que está súper súper bien qué otra cosa a las tostadas esta de la marca de gretvalo también está siempre las compro también salen súper buenas y son muy económicas así es que esto lo comestible me traje este de la fina chicas porque el tajín ya está en 22 no en 32 pesos y yo sinceramente hay veces que hay algunas cosas que sí me gusta ahorrar chicas me gusta mucho el tajín pero no le pide no le pide nada este de chile limón y es de la marca de la fina este está súper más barato y el tajín está como quien dice al doble entonces yo me traigo siempre este de la fina y sabe rico y otra cosa a me traje esta crema deslactosada de al pura para las tostadas que más mi café de gretvalo me traje este de 85 gramos últimamente nos ha gustado este café soluble de olla 3 cajitas de puré de del fuerte me gusta más este que el rojo el del monte no me gusta me gusta más este del fuerte no me vaya a equivocar porque una vez chicas deben de fijarse porque ésta las ocupo para la sopa y en alguna ocasión me equivoqué y traía aquí un chile chipotle y la sopa pico entonces siempre fíjense así es que no no me equivoqué no me traje 3 me traje este de stevia esta cajita está muy barata trae 24 sobres es para mi café yo soy la única que lo tomo para mi café traje esta de rico pollo vienen dos cubos gratis y si fíjense que si tiene menos grasa que el nor suiza me gusta más el rico pollo me traje esta latita de chipotles de la marca de san marcos son chipotles adobados es para la tinga obviamente no le pongo toda la lata verdad le pongo poquito traje este cartón de huevo de 16 huevos de a no son 18 huevos selectos de la marca de san juan así es que 18 huevos pensé que eran 16 no está súper bien esto le traje a guchi nada más un sobre porque es domingo muchas yo casi yo antes le daba a guchi más sobrecitos pero que creen la chistosa yo le revolvía el sobre con sus croquetas y no se comía nada más lo del sobre las croquetas las dejaba entonces el domingo nada más es cuando ella prueba un sobre porque si no se hace mañosita le traje este de doc chau porque el de pedigrí no le gusta me traje 3 sobres de gelatina de gary de cereza uva y frutos rojos esos tres una cebolla porque creo que ahí tengo otra otras dos o si entonces para completar pues una cebolla qué más me traje 4 tanks de uno de melón naranja horchata y fresa un clay de naranja dos de naranja y uno de jamaica ok esta mitad de col si no es que es la cuarta parte no es la mitad de la col para mí mis tostadas de pata este yogur griego de lala para el postre que les digo que es con con avena y limón y sabe a pie de limón lo bien tiktok a ver qué tal este a me traje la pechuga de la marca pilgrims estas 66 pesos esta pechuga muchachos o sea que a ver cuánta no es para mucha tinga porque nada más es para el gol disparamientos por eso no escogí una pechuga tan grande a la mayonesa ya se las mostré a nos traje esta mayonesa de james esta es de 340 gramos de bolsita se me hace muy práctica y esto nada más es con referente a lo comestible nos vemos para acá en desodorante no el gel del goldis a éste lo han visto en productos terminados y es el único gel que le gusta porque no le deja residuos le compró a su hijo le compró unos print porque vino por el de otro color amor ese porque hasta hoy te estoy viendo es que vienen tres prits iguales y el otro viene de tres más uno gratis es que uno es azul bueno quién sabe ya saben que los niños todo pierden y hay que estarles comprando entonces pues le compró estos de prit y estos colores que hasta mi esposo se sorprendió porque los colores de quien del mapita del mapita ya están caros chicas y en nuestra época díganme quién no compró de mapita o de blanca nieve si estaban bien duros no pero bien baratos diría mi mamá duros pero seguros ni me gustaban esos colores chicas pero bueno era lo que había en nuestra época este su desodorante que cada vez está más caro este pero bueno es el único que le gusta este es de gilet yo desodorante no porque todavía tengo entonces pues yo no no más el este me traje el jabón de rosa venu chicas ya lo verán en productos terminados pero de verdad me quedé enamorada de este jabón es exfoliante huele delicioso te gustó amor le encantó algo dice este de rosa venus de avena y me traje este de rosa venus verbena ay huele fresco huele como herbal es de 200 gramos y la verdad es que me han gustado últimamente estos de rosa venus pero el de avena 100% recomendado me traje esta cajita de pasta de dientes seco no pack ya ven que luego yo compro estas seco no pack a veces traen dos a veces traen tres nosotros forzosamente tenemos que tener una pasta de dientes arriba y otra abajo porque si no este pues es necesario hay dos baños y pues son dos pastas de dientes me traje este pinol chicas de aromas pinol terapia no se me hizo caro porque el pinol verde el clásico está más caro chicas está muy caro fíjense que huele delicioso este dice edición especial extractos naturales fragancias más que micro cápsulas 24 horas de aroma terapia happy limpiado huele delicioso de verdad me encantó es para trapear este acción de arranca grasa explosión cítrica me gustó más este que el que estoy que el que ya casi me termino no me gustó tanto este si me gustó chicas y lo volví a comprar ya vamos a terminar ya vamos a terminar este de hace natural también me gusta mucho para la ropa blanca o las cobijas las sábanas me encanta este huele bien ay si huele bien fresco bien rico este es de 800 gramos mi jabón de me hubiera traído uno más grande chicas o hubiera traído dos se me pasó si no ya en la semana porque este ni para el arranque me va a servir este es de un litro viejo se fue con su papá pero va a traer ropa sucia entonces este y tiene ropa sucia ahí entonces no nos va a alcanzar este es de un litro y tiene muchos meses que llevo usando este jabón de la bodega ahorrera y me encanta mmm este ensueño dice de super ahorro un litro 65 protege el color de la ropa la verdad es que sí este este es de super ahorro costó no costó caro ya por ya por último el papel me traje este de pétalo mejor chicas porque el suave el si me gustó pero está más delgadito y este como que el rollo está más grueso vean súper más grueso entonces mejor el pétalo de cuatro rollos dice vitamina E te da más suavidad rendimiento resistencia y pues me gustó dice que 351 hojas dobles contenido cuatro rollos y pues esto es el ha sido el video de hoy chicas de despensa ya no les había grabado pero es que todo esto ya no tenía entonces este pues quisimos aprovechar hoy domingo ir a comprar estas cosas de despensa ya saben que aquí al final les digo cuánto me gasté y pues yo compro la despensa bodega ahorrera porque mi esposo dice que aún así se le hizo mucho dinero y ve pocas cosas pero recordemos que cada vez le suben más el precio las cosas entonces y pues también son cosas que tienes que comprar o sea ni modo que no compres pasta de dientes no o no compres este el huevo te saca de un apuro en el desayuno el papel pues ni modo que estés con una hoja este el jabón pues ni modo que no laves o sea todo todo la verdad cada detalle de cada cosa que compra uno en la despensa es necesario en nuestro hogar así es que nos vemos en otro videito chicas y si por algo eres nueva o viste este video te invito a que te suscribas y le des un like así es que nos vemos bye y